de un musical argentino. Mariela Zanetti debuta como productora teatral con el musical argentino Buscando Sentido, una historia inspirada en la vida de Víctor Frank, afamado psiquiatra austriaco, sobreviviente del holocausto y creador de la logoterapia. Creada en Buscarle un Sentido a la Vida, una terapia a la que asiste la actriz desde hace cinco meses. Yo llevo como seis meses ya con esta terapia y es muy, muy buena y las recomiendo a todos. Te ayuda a descubrir tuyo interior, te ayuda a descubrirte tal y como eres y a poder comprender mejor a las personas para que también te puedas comprender tú misma. Es la primera obra que estoy produciendo junto con Sandra Barbero, que es la directora de Down Escuela de Vida, una obra llamada Buscando Sentido, con actores argentinos, productores argentinos por ahora. Más adelante se va a hacer con actores peruanos también. Lo que pasa es que es un proyecto que viene pues de la directora de esa argentina y de alguna manera me lo propuso y me pareció interesante porque aparte de que es una obra donde tú te vas a divertir, va a haber un seminario que también trata de buscar sentidos en el tema de Buscando Sentido a tu Vida, ¿no? 27, en el Colegio San Agustín, el Curseo de San Agustín. ¿Cómo se llama el auditorio del Colegio San Agustín? Ahí, de 4 a 7. Vayan tan brendito para que agarren también el seminario que es buenísimo. ¡ time! ¡IT ہ den 2 à 3 a 7! ¡IGHT, TRUE!